Muchas gracias por estar con nosotros en El Despertador, gracias por su sintonía de Colorvisión que siempre tiene lo mejor. Y recuerden que tiene que moverse, tiene que moverse físicamente, tiene que moverse espiritualmente, mentalmente y socialmente. Hay que hacer cosas, juntarse con gente, crear grupos de interés, hay que ir al psicólogo, hay que ir donde su guía espiritual, pero hay que moverse. Porque eso es lo que va a garantizar la salud física, mental, espiritual y social. Porque muchas veces nos apegamos a amigos, a relaciones sociales, porque nos creemos que no habrá otra forma de socializar. Sin embargo, manteniéndonos activos y en movimiento socialmente hablando, pues sabemos que siempre habrá la posibilidad de conocer nueva gente, gente chula, divertida, o tan aburrido como usted, o tan aburría como usted, que eso es lo que importa. Es hay que moverse, miren. Y para sugerirle cosas que usted puede hacer en el fin de semana, está con nosotros una talentosísima comunicadora y actriz, Viena Divaluna. Buenos días, Viena. Gracias, hola, hola. Cuéntanos de esta nueva obra. A mí me encanta, de que es tan odioso como usted. Claro, porque tenemos que sugerir que sea con otra gente que sea divertida. Si hay gente que le gusta reunirse, se considera seco, asamuro y odioso. Y debe haber de todo en la vida, ¿verdad? Y que sea junto con gente igual que ellos. Claro, y sobre todo esa gente se va a identificar muchísimo con la obra. ¿Por qué? Porque te tengo un caso, es una micro obra. Micro obra es que no pasa 20, 22 minutos como máximo. Y es en un espacio donde solamente hay máximo 17 personas. Sí, es muy agradable. Además usted puede beber romo, entrar con su trago. O sea, usted va a interactuar en la obra. Eso me gusta, me rodea. Entonces, sí, no, es chulísimo. Y te tengo un caso, es Rosario, una persona sumamente odiosa con su producción. Cuando se prenden las cámaras, ella es la... Y con su público, ella es mi amor. Amor, puro, dulce, enérgica. Entonces, hay mucho contraste. Es mi primer monólogo, es un monólogo. Y la verdad es que... ¿En quién te inspiraste? ¿Lo escribiste tú? No, no, no. La escritura y la dramaturgia es de Gabo Alcántara, que también la dirigió. Y toda la producción de la temporada, porque hay otras obras que se presentan al mismo tiempo, es de Ivón Peralta. Y en este caso, la temporada es de comunicación. La temporada no, no tiene nada que ver. O sea, es de gozo, pal gozo se llama. Porque muy a menudo tiene un nombre que tila. Sí, sí, bueno, se llama para el gozo, pero... Hay una ilación, no una hilaridad, hilaridad, como dice la gente, hilaridad es risa. Hilaridad es que están con... Ajá, aquí se llama para el gozo porque es como todo comedia. Es decir, todas las obras tienen que ver mucho con humor, te vas a reír muchísimo. Has experimentado, tú eras muy divertida. Sí, sí, sí. Tú eras muy divertida en el sentido de la realidad. Pero, pero... ¿Has hecho otros contenidos para televisión alguna vez, también que fueron muy divertidos? Claro. Yo como ejemplo, para muy personal. Exacto. Yo siempre, o sea, mi personalidad es divertida, pero es muy distinto cuando tú tienes un monólogo. Un monólogo tú no puedes ser lineal. Es decir, yo no puedo estar divirtiendo todo el tiempo, yo no puedo estar riéndome todo el tiempo. O sea, tú entras al monólogo y tú vas a ver una persona totalmente diferente a otros momentos. Pero la, o sea, Rosario, sube y baja porque ella entra en drama, casi llora, de repente te salta con otra cosa. Entonces, ahí es totalmente distinto a la personalidad de uno, que uno... Bueno, no se trata de actuar, se trata. Exacto. Es actuando que estás. Exactamente, pero como un monólogo, mantener a ese público 20 minutos con la atención, la verdad que ha sido un desafío. Pero Gabo me llevó a sacar ese personaje. En el caso del público del microteatro, ¿qué ha estado pasando? ¿Sigue creciendo el público del microteatro? Muchísimo. Porque ya los subdividieron bastante. En el caso de esta temporada a la que tú perteneces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuáles son los días? Porque como que ya no como antes, que antes tú ibas de jueves a domingo y había como la misma cartelera. Luego apareció una los miércoles. Y entonces, ahora explícame cómo es esta la tienda. Sí, ahora es, tú tienes, por ejemplo, de martes, porque no abre lunes, de martes a jueves, tú tienes otras obras. ¿Una temporada? Exacto, una temporada. Y de viernes a domingo, tú tienes otra. Ok. Entonces, el viernes empieza a las 8. O sea, mi obra está en todas las horas en punto, 8, 9 y 10. Ok. Pero durante mi monólogo, 10 minutos después, empieza otra, que se llama ¿Y ahora qué hago? Entonces, a la y media, o sea, 8 y media, 9 y media, 10 y media, entonces está Sin Pito y Sin Gana, que ahí está Juan Esteban y Génesis González, que son dos actorazos. ¿Y la anterior quién la hace? La anterior la hace Carlos e Ivonne Peralta, que es la productora general de la obra. Entonces, tú entras a una, cuando esa termina, pues entonces tú puedes luego entrar a la otra. Las dos que se dan, como quien dice, al mismo tiempo, tú lo que haces es que esperas. Sí, sí, y va a una siguiente hora. Exacto, por eso yo le digo a la gente. Pero además lo chulo es que tú pasas la noche ahí. Exacto. O sea, tú vas a una, incluso la tuya, por ejemplo, que están en punto, tú puedes ver una tuya y comprar la otra para la siguiente hora y la otra para la siguiente hora, mientras compartes con amigos y tomas tragos. La verdad que el caso del microteatro es un fenómeno que a mí me encanta. Tú, como persona que trabaja en los medios, y esta es una pregunta que nadie la ha hecho nunca, ¿qué tiene Rosario de Viena? Rosario tiene de Viena que ella echa pa'lante como sea. O sea, durante el monólogo, la producción hace todo para que ella quede mal, pero ella no se deja. La odia, porque la verdad que ella es insoportable, o sea, pero ella no se deja. Ella dice, bueno, esto es lo que hay, vamos pa'lante. ¿Tú conoces figuras que sean insoportables? Bueno, no he tenido, así conmigo no. O sea, conmigo todo el mundo como que bien, pero uno siempre escucha que hay una gente que tiene... Por ejemplo, ¿quién es que tú has escuchado sin insoportables? Bueno, yo no la conozco, pero me han dicho que Lumi, que Lumi es muy exigente, no se lleva como con todo el mundo. Yo no la conozco, nunca he compartido con ella, pero se dice eso de ella. ¿Digamos que Lumi es la inspiración de este personaje? No, la verdad que no. Este personaje tiene un poco de todo y te va a sorprender porque tiene hasta el consuelo despradero. Ah, hay que decirte, yo que he tratado a Lumi, yo no le he tratado en espacios laborales. Y yo la verdad es que además de que la admiro y respeto muchísimo, realmente su nivel de exigencia es para finalmente la calidad. Exacto, claro. A mí, por ejemplo, yo no conozco a Lumi, nunca he estado, o sea, nada, nunca he compartido nada personal con ella, pero me fascina como actriz. Sí, sí, sí. Lo que yo pienso además que es una persona. Y canta muy lindo además, y actúa muy lindo. Bellísima, y no, y es una persona que como es superación en el tiempo, te la demuestro, o sea, una gente que empezó haciendo algo y ahora hace otra cosa. Pero una pregunta, te tengo un caso, fue una frase que se popularizó con dos chicos que hacían, las hermanas CDN, que hablaban con Alicia Ortega. Exacto. Alicia, te tengo un caso. Ajá. Entonces, ¿tiene algo de Alicia ese personaje? No, no tiene nada. ¿Nada de Alicia? No, 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 te tengo un caso, es porque la gente se supone que en el programa manda sus casos, que son unas cartas, y se leen en público. Entonces, ayudamos a resolver esos casos con doctores que están ahí. Pero los doctores son el público. El público. Ay, qué chulo. La verdad es que, recuérdale a la gente los horarios y los días que vas a estar en escena en microteatro, la dirección y todo, y el website y el usuario de Instagram. Sí, pues, microteatro, pueden entrar a la web de microteatro. Claro, si no sabes, te ponen en Google así mismo, microteatro, puede comprar las boletas online. Microteatro está en la zona colonial, así que llegue con tiempo, porque los parqueos con la construcción son casi imposibles. O vayas en Uber, y así se descomplica totalmente. Y así bebe tranquila. La obra tiene un precio muy módico, 350 pesos la entrada. Usted puede beberse su trago, una entradita, y no va a gastar ni mil pesos en eso. O sea, que puede ir viernes, sábado y domingo, a partir de las 8 de la noche, hasta las 10. Hoy, mañana y pasado. Exactamente. A las 8 de la noche, hasta las 10, pero, si el público está ahí, se hacen funciones extras. Sí, sí, si la compran. Si la compran. O sea, que uno se puede ir perfectamente de ahí a las 12, a las 1 de la mañana, si el público quiere. Mi posibilidad. Gracias, Viena, Vivaluna, a éxito, todo el éxito del mundo en esta obra. Gracias, te espero por allá. Te tengo un caso. La verdad es que siempre has mirado tu talento, tu versatilidad y tu disposición a la felicidad. Bueno, de nuestra parte también es todo. Gracias por sintonizar al Despertador, que llega hasta aquí, en la semana, en el fin de semana, el lunes a las 8 de la mañana, un grupo de expertos. Le actualizará toda la información que pase desde ahora y hasta ese momento.